Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy pues les voy a hablar de el día más triste de mi vida. Ya fue hace un mes. Hoy es 10 de enero y es que el 10 de diciembre mi papá murió. El 10 de diciembre mi papá murió. Reconstruido y hecho por él mismo. Rines, adaptaciones de los cauchos, los espaciadores para los rines, las plantas eléctricas que monté del equipo, el sonido, todo eso lo hice yo también. Quiero montar todavía un motor de Subaru Turbo, de 2.500 centímetros cúbicos. Más nada, ahí sí lo dejaría. Mi papá era mecánico industrial, una persona que sabía muchísimo de todo porque era muy letrado. Leía mucho, era fanático de la Segunda Guerra Mundial y fanático de la historia mundial. Mi papá era muy lindo hablar con él porque sabía de casi todos los temas de los cuales cualquier persona pudiera mencionar. Y por ahí comenzaba a conversar con la gente. No conozco a nadie que no quisiera a mi papá. Y para con la familia pues fue un excelente padre. Pero toda esta pesadilla comenzó para nosotros hace dos años y medio, justamente cuando yo estaba regresando de mi viaje a Japón. Si ustedes me han seguido acá en el canal, pues deben recordar que viajé a Japón. Y justo al regreso, yo estaba en Miami esperando para volver a Caracas. Estaba allí pasando un tiempo y mi mamá me llamó para decirme que habían ido al médico porque mi papá se había estado sintiendo muy mal. Él venía presentando síntomas como de gripe. Pensaban que era gripe, pero no era gripe. A mi papá lo diagnosticaron con metástasis desde el inicio. Los médicos le daban entre 5 y 8 meses de vida. Nosotros en estos años nos hemos dedicado por completo a cuidar de mi papá. Conseguimos todas las medicinas que pidieron. Todos los tratamientos se los hicimos. Al principio le planteamos ir a España, ya que mi papá es español, nacido en Orense, en Galicia. Y le planteamos llevarlo para allá para tratarlo con otros médicos, pues con la seguridad social. Él no quiso. Siempre dijo que si iba a morir, quería morir en Venezuela. Mi papá llegó aquí a Venezuela en los años 50. Se vino toda su familia. Primero se vino mi abuela, luego mi tía, luego mi abuelo, luego mi tío. Y finalmente lo mandaron a buscar a él. Él decía que en el viaje hasta Venezuela, que fue en un barco llamado Montserrat. Y sé que esta es la historia de muchos otros abuelos y de muchos otros papás de ustedes que me están viendo. Porque Venezuela es un país lleno de inmigrantes europeos, especialmente españoles, italianos y portugueses. Así que esta historia es la historia de muchos. Mi papá se vino en un barco llamado Montserrat. Allí pasó un mes y él decía que esos fueron los días más felices de su vida, porque era un niño. Y él lo dejaron a cargo del capitán. Así que podía pasear por todo el barco, corría. Decía que se paraba en la borda, tal cual Jack, el de la película El Titanic, y veía el mar. Y cuando llegó a Venezuela quedó súper asombrado. La autopista Caracas-Laguayra estaba recién inaugurada. Y él nunca había visto eso, porque él venía de un campo. Así que Caracas fue una ciudad que le impactó y que lo enamoró. Cuando tenía unos 18 años, conoció a mi mamá, se enamoró de ella. Se casaron y hizo su vida aquí en Venezuela. Más nunca pudo volver a Galicia. A él le dolía mucho que más nunca pudo ver a su abuela. Porque él se quedó allá con su abuela. Su abuela lo criaba mientras su mamá y su papá, mis abuelos, se habían venido para acá a Venezuela a comenzar de cero. A comenzar una nueva vida, porque en España era época de guerra. Habían pasado la Guerra Civil Española. Y era un pueblo donde se pasaba mucho trabajo, aunque no pasaban hambre. Porque en casa de la abuela tenían las necesidades cubiertas. Tenían vacas, tenían árboles frutales, tenían cerdos que criaban. Así que había comida. Sin embargo, pues, él siempre, siempre extrañó a su abuela. Cuando él se vino a Venezuela, le dijo que iba a volver, pero más nunca volvió. Así que algo que a mí me reconforta es que estoy segura de que ellos ahora están juntos en el cielo. Y otra cosa que me reconforta es que, pues, mi papá dejó de sufrir. Porque el cáncer es una enfermedad muy agresiva. Al menos el que él tuvo. Era cáncer en la glándula suprarrenal. Son unas pequeñas glándulas que están arriba de los riñones. Y que se encargan de producir hormonas para nuestro cuerpo. El cáncer de glándula suprarrenal es muy raro. Cuando una persona suele tener un tumor en una glándula suprarrenal, suele ser un tumor benigno. La minoría de los casos es que sea un tumor maligno. Y fue uno de los casos, el de mi papá. Además de eso, como es un cáncer tan raro y poco tratado, es poco estudiado. Los remedios o los tratamientos que existen fueron desarrollados por los años 60. Y eso es lo que hay. Así que no se ha evolucionado prácticamente nada en cuanto al tratamiento para el cáncer de la glándula suprarrenal. Mucho menos con metástasis. Que la mayoría de los casos que descubren de cáncer de glándula suprarrenal suelen tener metástasis desde su diagnóstico. Mi papá tenía metástasis en pulmones, en los ganglios. Y ya luego de dos años, estos últimos meses, pues, lo tenía en muchas otras partes de su cuerpo. Como el hígado, los riñones. Yo creo que incluso los huesos, porque los últimos días, pues, le dolía mucho incluso que le tomaras de la mano. De verdad que fue un proceso muy duro para todos. La que se ha encargado de cuidar a mi papá 24-7 durante estos dos años y medio ha sido mi mamá. Y si se preguntan por qué yo nunca hablé de esto aquí en el canal y por qué nunca lo hice público, fue porque mi papá era el suscriptor número uno de mi canal. Mi principal fan, mi principal fan, mi principal apoyo. Y yo no quería que él viera un video en el que yo le hablaba a ustedes de lo que les estaba pasando a él. Más bien, por el contrario, desde que lo diagnosticaron, me puse a hacer muchos videos con él. Son los videos que ustedes han visto y que han apoyado tanto y por eso les agradezco. Y son los videos de probando comida típica española en Venezuela con mi papá o la historia de un inmigrante español. También hicimos recreando fotos de mi infancia con mi papá. Ese fue un día maravilloso porque fuimos al Museo del Transporte. Un lugar en el que yo pasé muchos de los domingos de mi infancia. Iba con él. Él siempre me llevaba. Mi papá era amante de Venezuela. Le encantaban las plazas Bolívar en toda Caracas. Le encantaba el Museo del Transporte, el Parque del Este. Así que yo crecí yendo a, por ejemplo, lanzar barquitos de papel en la Plaza Madriaga. En los lagos que había antes. Ya hoy día siguen ahí, pero están vacíos. Bueno, y ese día que hicimos recreando fotos de mi infancia con mi papá fue maravilloso. Porque fuimos al Museo del Transporte y fue toda mi familia. Fueron mis hermanos, fueron mis sobrinos, mi mamá. La pasamos súper divertido. Y desde que a mi papá lo diagnosticaron, pues hemos tratado de llenarlo mucho más de amor. Mi papá siempre, siempre, siempre fue una persona especial. Siempre fue una persona muy querida, la cabeza de la familia. Y cuando nos dieron el diagnóstico fue un golpe para todos. Todos nos sentimos muy tristes. Yo, todo ese año al regresar de Japón y de Miami, pues me quedé aquí en Caracas, en Venezuela. Lo primero que hicimos fue acompañarlo a hacerle la biopsia, los TAC, las tomografías que pidieron. Y después de eso comenzó el proceso de quimioterapia. Las quimios le pegaron muy fuerte a mi papá porque no solo le hacían quimio intravenosa, sino que además él tomaba unas pastillas para su tipo de cáncer. Así que el tratamiento de verdad fue muy duro. Recuerdo el primer día que fuimos a quimioterapia. Salimos los tres de la casa y nos montamos en el ascensor y fue inevitable no llorar. Lloramos porque estaba comenzando un proceso que ya era irreversible. Y sabíamos que iba a ser un proceso muy duro, sobre todo para él. A mí me ha dolido tanto ver a mi papá sufrir siempre, siempre desde el inicio. Yo le preguntaba a Dios y me sigo preguntando, ¿por qué él y no yo? O sea, ¿por qué una persona tan querida por todos? Un hombre que lo que ha hecho durante toda su vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Porque si algo tienen en común todos esos emigrantes europeos que llegaron a Venezuela en los 50, en los 60, es el trabajo duro que han hecho durante toda su vida. Las panaderías, los restaurantes gallegos, las carpinterías, caucheras, talleres mecánicos, abastos, pastelerías. Todo eso es de ellos, de los europeos, que vinieron aquí no solo a trabajar, sino a aportar valor a nuestro país. Y pues mi papá no fue la excepción. Él trabajó toda su vida, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que llegaba a la casa. Y además de eso, fue un esposo increíble porque siempre salía con mi mamá. Su recuerdo, además de Galicia, de su pueblo, lo ató al pueblo de mi mamá, que es un pueblo en el estado Trujillo, en Cuicas. Los que me siguen acá, pues deben saberlo porque deben haber visto todos esos videos de Cuicas. Y en esa casa tenemos muchos recuerdos con mi papá. Es una casa que a donde quiera que mires vas a encontrar algo de él. Especialmente un bar que tenemos y del cual él se adueñó porque ahí puso tocadiscos y su colección de discos, de discos de acetato. Era fanático de la música, de la buena música, de la música vieja. Armando Manzanero, Elvis Presley, Jerry Lewis, Louis Armstrong. Bueno, tantos músicos que a mi papá le encantaban, ¿no? Y tenía sus colecciones de discos en esa casa. Incluso ahorita cuando fui en diciembre, ya después de que él hubiera fallecido, encontré una pala para recoger basura que le hizo a mi mamá. Una pala maravillosa que yo ya ni la quiero usar, ¿no? Es un súper recuerdo. Queremos que nunca se dañe. Y lo único bueno de todo esto es que fueron dos años en los que nos dedicamos a construir más recuerdos con él. Les estaba diciendo que había comenzado el proceso de quimio y que sabíamos todos que era muy duro. Recuerdo ese primer día. Y otro día que recuerdo mucho también fue hace poco, un día en el que estábamos hablando. Uno de los pocos días que hablamos sobre la muerte, porque no, mi papá y yo nunca, nunca hablamos de eso. Yo no le hablaba de su enfermedad. Si algo aprendí en este proceso es que a los pacientes oncológicos no debemos hablarles de eso. Porque solo ellos saben lo que están viviendo, ¿no? Y ellos de sobra saben lo que sienten y cómo se sienten. Así que nosotros hablábamos de cosas felices. Del bocho, de nuevas modificaciones, de paseos, de salidas. Hace poco, pues fui a la Plaza Bolívar a ver las luces navideñas y llegué a la casa y se las enseñé. Y me dijo, ojalá tuviera salud para salir a caminar por esas calles que tanto quiero y que tanto me gustan. Nos dedicamos mucho a llevarlo a comer a donde quisiera. Ya este último año, estos últimos meses que no podía salir de casa porque ya pues no, no le daban las piernas, no, no podía caminar. Su cuerpo ya estaba muy débil y muy cansado. Yo le llevaba todo lo que quería. Se le antojaba mucho pollo Arturo, Big Macs de McDonald's, las pizzas de Domino's y por supuesto el roscón gallego. Una torta, un postre que pues le hacía su abuela en Galicia y que él aprendió a hacer y que me enseñó a mí a hacer. Así que yo se lo preparaba casi un roscón diario. Comió mucho, comió mucho roscón. Este, durante el mes de octubre, septiembre, octubre y quizás algunos días de noviembre que fueron los últimos días que se le antojó comer. Después de eso fue dejando de comer, dejando de hablar poco a poco. Y bueno, fue como un pajarito que fue quedándose dormido. Yo durante estos dos años y medio he tratado de seguir con el canal, pero ha sido bastante fuerte. Fue especialmente fuerte para mí la decisión de irme a España a operar. Lo hice porque yo en ese mes de marzo en que me operé, 2020, iba solo a operarme y volví a Venezuela. Iba a estar aquí durante el mes de abril y en mayo iba a realizarme mi segunda cirugía de lipedema, pero me iba a ir con mi papá y con mi mamá para llevarlo a Galicia. Yo soñaba con llevarlo a volver a ver su pueblo. Caminar por las calles donde creció, donde vivió su infancia, recordar a la abuela. Pero no fue posible debido a todo este tema mundial de lo que hemos pasado. Ya saben por haber visto mis videos aquí en el canal, que yo me quedé atrapada en España por 7 meses. Desde marzo hasta septiembre que pude volver a Venezuela. Todos esos meses fueron muy duros porque pensaba siempre, ¿qué pasa si mi papá se va? Y yo no estoy con él, yo no estoy en Venezuela. Cuando por fin volví en septiembre, pues fue un reencuentro súper lindo. Yo no le dije que venía, llegué sorpresa. Él lloró mucho, se alegró mucho. Me quedé con él todo el tiempo posible, pero también traté de salir y viajar para continuar con mi canal. No sé si lo hice bien o lo hice mal. No sé si es lo que debí haber hecho o no, pero el caso es que lo hice así. No le he podido dar a mi canal la atención necesaria porque... Casi toda mi atención la tenía mi papá. Yo de verdad en algún momento pensé que él se iba a curar, que los tratamientos quizás iban a hacer efecto, pero no fue así. Hoy sé que hay muchas personas pasando por lo mismo que yo. Que si ustedes tienen a su papá con salud, a su mamá con salud, no hay nada por lo que quejarse. Si ustedes tienen salud, no hay nada por lo que quejarse. Nosotros aprendimos con mi papá a vivir ni siquiera un día a la vez, sino un minuto a la vez. Porque de repente estaba bien, pero al minuto siguiente se sentía mal. Así que durante estos dos años y medio vi la vida como lo que es. Algo que tienes y de repente puedes no tener. Ahora no sé cómo enfrentarla sin mi papá. De verdad estoy tratando de seguir con el canal. Me encantaría volver a construir la comunidad que tenía antes. Porque con todo esto y pues haber dejado un lado al canal, por supuesto, tiene sus consecuencias. Pero voy a intentarlo. Es muy duro vivir este proceso de duelo. Ya hace un mes que mi papi no está y me cuesta mucho dormir. Me despierto en las noches pensando en él. Cada minuto del día pienso en él. Extraño recibir sus notas de voz, sus mensajes, sus llamadas. Extraño preguntarle qué se te antoja hoy para comprártelo y llevártelo. Extraño salir a tomar café por las tardes con él, dar paseos en sus ocho, verlo agarrado de la mano con mi mamá paseando. De verdad que es un proceso muy duro. Y si alguno de ustedes está pasando por lo mismo en ese momento, pues sepan que los acompaño también en su dolor y que no sé cómo. Al menos yo voy a poder seguir con mi vida, pero pues lo intentaré. Porque como dicen por ahí, la vida sigue, ¿no? Y pues quería compartir con ustedes esto porque yo misma fui la que hice videos aquí con mi papá. Y era una persona muy querida también en esta comunidad. Así que a todos ustedes muchas gracias. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. En Instagram me han dejado muchísimos, muchísimos mensajes. Se me hace imposible responderles a todos, pero sepan que la mayoría los he leído y que de verdad los llevo en mi corazón. Algo que también me ha enseñado todo este proceso es que las palabras de consuelo son importantes. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta dar el sentido pésame. O se me hace difícil dar el sentido pésame, pero denlo porque a uno lo reconforta. Es reconfortante saber que hay personas que piensan en ti y que te apoyan. Así que muchas gracias a todos ustedes y pues trataré de que nos veamos en otros videos que tengan que ver con el contenido que están acostumbrados aquí en el canal. Gracias. 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 ¿Qué te vas a hacer? ¿El cocido? ¿De mi padre? De Camilín. De Camilín. Mi papá también lo hace buenísimo y la tortilla española, ni les digo. Siempre la ha ido Real Madrid, no tenían equipo antes de primera división. ¿Y tu futbolita favorito? No tengo ninguno ¿Ninguno? ¿De Fórmula 1 sí? De Fórmula 1 sí El corredor favorito, ¿cuál es? El corredor favorito ahorita es Botas para México Ahorita, pero él los tiene por temporada ¿Cómo fue que te viniste a Venezuela? O sea, ¿por qué? Bueno, porque quedé prácticamente solo allá en España con mi abuela Mi mamá se vino, mi papá, mi hermana y mi hermano, que es solito yo Y venía allá con 13 años Porque yo no sabía la quilla del barco como Leonardo del Capri Y abría los brazos así, mirando al mar Entonces me recuerda mucho Fueron los 30 días más felices de mi vida que ha pasado en ese barco Para que te conozcan los que no te conocen, que ya te conocen Bueno, por aquí está Camilito Seara Que es un galleguito que se llama El Gallego Number One Bueno, muchas gracias por el video y a mi niña linda Gracias por los likes, por los comentarios, que todos están entusiasmados con mi mamá y con mi papá Después les daré un video con ella Ok Y gracias a ti Gracias Un besito, que te quiero mucho Gracias a todos los que nos están viendo Y bueno, estamos a la orden para cualquier cosa y cualquier pregunta Y muchos saludos a todos Dejenos un like si les gustó el video A los gallegos también Un saludo especial a los gallegos Bueno, aquí como son noches les voy a decir en gallego Buenas noches Saludos rapaciños pequeños, los quiero a todos Chao Chao Chao